Ya casi lo has conseguido. En este último vídeo vamos a trasladar lo que hemos aprendido de vectores en el plano al espacio tridimensional. Repasaremos las operaciones que vimos entonces y las adaptaremos al espacio tridimensional y estudiaremos una operación nueva que es el producto vectorial. Este último vídeo está dedicado a los vectores en el espacio tridimensional. Hemos analizado exhaustivamente los vectores en el plano y ahora pasamos al espacio. Geométricamente la diferencia es que ya no estamos en el plano cartesiano entonces hay que dar volumen a los dibujos. Por ejemplo aquí tenéis un vector, otro vector y ahora este tercer vector estaría así en el espacio de manera que penséis que aquí hay un ángulo, otro y otro. Tenemos que darle volumen al dibujo. Analíticamente no hay diferencia más allá de que ahora los vectores tienen una componente más. Por ejemplo el vector v igual a menos 1, 2, 0 sería un vector del espacio tridimensional. Lo sé porque tiene tres componentes en vez de dos. Todas las operaciones que hemos visto para vectores en el plano se trasladan directamente a vectores en el espacio. La suma, la resta, el producto por un número real, incluso el producto escalar. Simplemente ahora como digo tenemos tres componentes en vez de dos. Si yo multiplico el vector 2, 1, 0 por el vector menos 1, 3, 4 es un poco más largo que antes pero no diferente. 2 por menos 1 más 1 por 3 más 0 por 4 nos queda 1. Un concepto nuevo que solamente es en el espacio tridimensional es el de producto vectorial. Solo lo vamos a ver desde la interpretación geométrica puesto que la analítica precisa del cálculo de matrices para poderse resolver. El producto vectorial es una operación binaria entre vectores en el espacio tridimensional. Su resultado es otro vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto se dice que es normal al plano que los contiene. Está en otro plano pero forma un ángulo de 90 grados con los dos vectores. La situación es la siguiente. Si yo multiplico u por v el producto vectorial se representa por un aspa lo que hace es lo siguiente. Tengo aquí el vector u geométricamente, el vector v sería este. El resultado de u por v es otro vector perpendicular a ambos pero está en diferente plano. Este ángulo es de 90 grados y este ángulo de aquí también. Como os decía desde el punto de vista analítico hay que esperar a ver determinante de matrices. Para resolverlo hay que calcular simplemente aquí para que se vea cuál sería el cálculo u por v es este determinante de esta matriz. Así, donde i, j y k son los vectores unitarios del espacio tridimensional. Lo más importante es simplemente la interpretación geométrica de este producto. Con esto terminamos el estudio de los vectores. Hemos repasado qué es un vector, las operaciones básicas tanto desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista analítico y luego ya conceptos más detallados como son el de base, el de producto escalar, módulo de un vector. Por último hemos trasladado todo esto al espacio tridimensional. Estoy segura de que te va a resultar muy útil. ¡Gracias!